El potencial empleador puede hacer su registro de la siguiente manera. Ingresa a www.uajs.edu.co. En el menú principal, da clic en el botón Bolsa de Empleo Egresados. En el portal Bolsa de Empleo, selecciona el rol de empresa. Este le enviará a la plataforma del Sistema de Información del Servicio de Empleo. En esta plataforma aparecerá un recuerdo para crear cuenta. Aquí, rellena con la información requerida. En la información de datos del administrador de la cuenta, diligencia la información con los datos de la persona, que será el administrador de la cuenta. Luego de llenar todos los datos, acepta términos y condiciones, el tratamiento de datos personales y, por último, ingresa el código de validación y da clic en Crear cuenta. Verifica que la información diligenciada esté correcta y le da clic en Lavar. Y listo, se habrá registrado como potencial empleador.